Y cuídense las viejitas Sí señor, es así soy Y una joven divorciada cierta vez me enamoré Y una joven divorciada cierta vez me enamoré Y viendo que me enredaba poco a poco la dejé De muchas cosas le hablé y de matrimonio nada Ay, 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 yo soy como el chupaflor Me gusta una flor bonita, la chupo y luego me voy Ay, 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 yo soy como el chupaflor Me gusta una flor bonita, la chupo y luego me voy De las flores más bonitas soy el mero portador De las flores más bonitas soy el mero portador Me gustan las más chiquitas porque dan mejor sabor Y sueñan las pobrecitas con ser dueña de mi amor Ay, 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 yo soy como el chupaflor Me gusta una flor bonita, la chupo y luego me voy Ay, 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 yo soy como el chupaflor Me gusta una flor bonita, la chupo y luego me voy Ay, 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 yo soy como el chupo y luego me voy Ay, 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 yo soy como el chupo y luego me voy Ay, 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 ay